Cien días de oración Día cuarenta y dos Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hoy jueves 7 de mayo del 2020, oremos por todos aquellos miembros de la iglesia que están aprendiendo cómo compartir su esperanza de una manera que sea relevante para las personas que aún no conocen del amor de Dios. Que el Señor les dirija. Oremos por quienes siguen el ejemplo de Jesús, que luchan por ayudar a otros en proveerles sus necesidades básicas. Que nuestro Dios continúe dando un corazón de dadivosidad. Oremos por aquellos que están en medio de la crisis de COVID-19, luchando por ellos mismos o que tienen seres queridos que también luchan contra la enfermedad. Que nuestro amado Padre les dé fuerza. Oremos por la paz de aquellos que aún no han conocido a Dios, o que aún conociendo a Dios sienten miedo, temor en medio de esta pandemia. Roguemos a Dios para que no se sientan solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!